¡Suscríbete al canal! Ya están todos listos, está todo listo, faltaba yo, solo por estar lista, soy la tardona hoy Sorry Nada, estamos con Salah, que es quien va a castear hoy de nuevo Y nada, te digo, están todos esperando ya, así que vamos a ir rápido, di algo si quieres Va, 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 día discriminado A ver, a ver, o sea, los logos al menos me hacen gracia porque son blancos contra negros Es como un gris, pero bueno, digamos que es negro, ¿sabes? Entonces ¿Cómo? ¿Racismo en el móvil? No, racismo no, eh, eh, como si fuera cualquier otro color del mundo, eh Vale, eh, les voy a ir preguntando, estamos re... Yo doy por ello que sí, pero, pero las hay que preguntar por si acaso, que llevan mucho esperando A ver si justo uno fue ahora al baño y no va a estar A ver... Relenters contra Bankai, ¿no? No me equivoco Están bien puestos, ¿no? Sí Chequeo A ver, ya empezaron a salir a la noche A ver, ya empezaron a salir a la noche Encima Encima, siempre me quieren reportar, en mi reporte me ya, cállese, hombre Eh... Iba a ir preparando la... La preci Sí, dale ya Relenters contra Bankai, gente Partido reñido Vale Suerte Suerte Y vamos para allá Relenters, equipo azul Bankai, equipo rojo Ahí vamos Ojo, ojo, ojo Empiezan, empiezan, empiezan los Pixivans ya Partido ya Con ganas de sangre Empieza Relenters, equipo azul Baneando A ver quién banea Nolan, no se lo piensan dos veces A pesar del nerfeo Campeón bastante molesto Equipo azul, equipo rojo Bankai Las leyendas Vienen a ganar El campeonato A ver qué banean Ángela está abierta Matilda está abierta Ixi está abierta Va a ser Ángela Ángela que A pesar de Del nerfeo que le han metido Aún sigue haciendo bastante Bastante pupita Lo hemos visto Últimamente en las ranques Bueno, yo ya Ni la veo Porque está siempre baneada Así que mejor Es que yo odio Ángela No hay quien la aguante Y lo peor es que hace Más de 2000 de daño Matilda Otra muy asquerosa Perdóname la palabra Pero es que es así Mucho daño Muchos escudos A ver, últimamente Se está llevando más tanque Como el nerfeo Le han bajado el daño Y último baneo De la primera tanda Joy No sé No quieren que le hagan Ese daño explosivo En la jungla O en la experiencia Y vamos al primer pick De Relentless Han abierto Ixia por ejemplo Rafaela también Y Yuzong No se lo piensan dos veces Pick bastante Bastante tanque Con una barbaridad de daño Piquean Irizel Uno de los mejores AD carries Del meta actual Enseñan Selena Enseñan Nana Segundo pick Nana No creo que sea nada Pues no ¿Va a ser Fanny? ¿No tiene miedo al éxito? Ojito que no vayan a sacar Un Kufra O un Franco O incluso un Caja Para hacerle contra Ese a Fanny Primera Fanny Que vemos Estos últimos días Si no me equivoco Da gusto ver Fanny La verdad Vamos a ver los Dos Últimos picks Del lado azul En la primera tanda Van a ser Brody Y Cecilion Ambos picks Bastante seguros Mucho daño En el Juego tardío Vamos a ver Selena Que nos enseña Que bonita La skin de Selena Esta skin Divina ¿No? No se como es Selena Han dejado Tanto Los Roamers Como Bueno Selena Supongo que A lo mejor Puede ir medio Nunca se sabe Podrían banear Un Kufra Si tienen miedo Para esa Fanny Pues no Va a ser Martis Para que no tengan Ese early game Tan criminal Ya que Tienen bastante Buen late game Tanto Cecilion Como Brody Yuzon No olvidemos Que está Rafael Abierta También está Florin A pesar de los Nerfeos Pues Pueden también Ser un dolor De muelas Y vamos a ver El último baneo De la De la partida De la primera Partida Si no me equivoco Es un mejor De tres El que gane Dos Se va a llevar La victoria A casa Y han baneado Florin Efectivamente Piquean Lunox La que va a ser Selena Roamer Y va a quedar El último pick Para el equipo De Bankai De la experiencia Akai Un campeón Que le hace Bastante Bastante Counter A Fanny Si se sabe Usar bien Con esa Bastante vida Y con la ultimate Que siempre va a hacer Bastante Bastante Molestia El último Piqueo Para el equipo De Relentless Glover Que va a piquear Peredri Pues no Va a ser Ayabusa Ayabusa Que le hace Bastante Bueno No le hace Mucho Counter Pero En el momento En el que Tira Ulti Pues No puedes Hacer nada Y el último Piqueo De la primera Partida Va a ser Edith 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 Que va a ser Experiencia Si no me equivoco Y Que opinas De los Ambos Rosters Coral Vamos a ver Que tiene Muy buen Late Redundless Pero también Con la Erixel Que van a tener Bankai Claro Bankai tiene Una situación De victoria En la que Dependen Del early game De Fanny Totalmente En el momento En el que Fanny Tenga Se puede hacer Una kill Dos Sacar un poquito De oro Y una ventaja En la que Puede Matar a ese Brody Incluso Ayabusa En un momento De Loro Tortuga Pues Claro El objetivo De Redundless Es De negar A Fanny A toda Costa Tienen Brody Tienen Akai Tienen Incluso Yuzon Con la Ultimate Que se le puede Escapar Y es bastante Tanque Pero Pero A ver Vamos a ver Cecilion Eso sí Aguanta Bastante Poco En el early game Con ese sprint Que va a ser suficiente A lo mejor Para escapar O no Vemos que Después Pues El equipo Todo de Bankai Va con flash El equipo De Relentless Akai Con ese No quiere Ir con sprint Sino que Quiere Stunear A esa Fanny En el momento Del vuelo Con esa Petri Perdón Vemos un inicio Bastante tranquilo La verdad Tanto No quieren robar Jungla No quieren invadir Y en bot Pues la clásica Baja el Roamer Con el Experiencia Vamos a ver Ahí Lechuguinha A ver Quien se la lleva Lunox Sin problema Se lo va a llevar De experiencia Y ojito Que en top Puede haber Un poquito De tangana Es nivel 1 A un Akai O le acaba De tirar La Petri Perfecta Pero tiene Flash Irisel Y no va a ser Suficiente Para llevarse Su vida Ojito Que Está ganada De nivel 4 Ayabusa No va a llegar Fanny Tampoco Les hace falta Un crab Más Ojito Que Está acechando Para la vida De Brody O no Intenta buscar Un poquito De farme O no Lo consigue En medio Solamente Farmeando Selena Que ha tirado Un buen Stun Ojito Que no se la puede Llevar Fanny Que salta Con todo No ha tenido Ni que usar La ultimate Ejecución Perfecta Y A lo mejor Están Están buscando Para un gankeo En medio Si Ultea Fanny A ese Cecilio Se va a quedar Uno de Pogres No me lo puedo Creer Que error No ha calculado Bien el daño Y se ha acabado Muriendo Apareciendo La tortuga Además sale El bujo azul Ahora aquí El dilema De Fanny Es hacer El bujo azul O tortuga Si vas tortuga Te pueden matar Pierdes tortuga Y pierdes el bujo Si es mejor Asegurar El bujo Para continuar Durante toda la partida Acá hay que Yes Nivel 4 Hay que vigilar En top Que ha usado La ulti Brody Y no consigue matar Ojito con la Fanny Ojito con la Fanny Que se va a tirar Con todo Allá abusa Que tiene ultimate No le ha robado El bujo Si le ha robado El bujo No me lo puedo creer Y se va a llevar La kill Espectacular Ejecución Se me ha olvidado Tirar para atrás La cámara Por eso no veía La Fanny Perdón Y 1-2 Ya en el marcador Esa Fanny Que ya lleva Dos kills Y ojito Luno es que tira La ulti Tiene que escapar Brody Que a uno de vida Lo termina rematando Kim Con la ultimate Akai Que ultia también Cecilion Dos ultis Sobre Iricel No consigue escapar Y es Un 1x1 Para ambos equipos Fanny Que salta con todo Quiere ir a por el bufo Quiere matar a alguien Necesita hacerse una kill Ya No se ha podido llevar El bufo Lo ha tenido que robar Con la Retri Esa ya usa Bastante inteligente Bastante buen Bien ejecutada Y vamos a ver Como pasan los minutitos Bueno Estas muteado No joder Ah vale Bueno Enseñen los sitios De vez en cuando Ya que estas Sabemos que Fanny No va a ir Por filo De los 7 mares De primeras Se ha comprado La espada larga No sabemos Si es un error O es Para hacer Ese penetración De armadura De primeras Hay abusa Que no puede Ni ultear A ver Tranquilidad por ahora En top que hay 3 Del equipo De Relentless Tiene que estar con Mucho cuidado Irizel Oh Irizel que ha saltado Sin querer No sabía No se esperaba Que Akai hubiera saltado Sobre ella Tremenda Petri Para meterla Bajo la torre Y va a ser Un Uno por uno No Dos por dos Ayabusa que se ha muerto A manos de Fanny Y que Yuzon Peleando Contra la Edith Es pelea de Metapos Ojito con la Fanny Ahora si que la puede matar Se va a quedar a nada No tiene ulti Fanny Pude rematar Que bonita ejecución Por parte de Fanny Esos cables que son Magníficos Da gusto ver así una Fanny La verdad Sale Tortuguinha La Tortuga Está viva Ojito Cecilion A uno de vida Que buen stun Por parte de Selena Akai que no tiene La ultimate Y que Fanny Que está jugando de gratis El early totalmente gratis Eso si Hay que aguantarlo Hay que hacer Bastante presión Porque en el momento En el que Akai El late game Te pille con La ultimate Pues puedes estar En bastantes problemas Vamos a ver No Quieren iniciar La Tortuga Se tiran Con todo sobre Akai Akai que tiene Cultear Ojito Que la acaban de tirar Sobre la pared Ahí dice el Brody que puede rematar La vida con la ulti No Y consigue rematar Con la vida de Akai Fanny que ya va 6-1 En el minuto 5-45 Yuzon Que ha tirado La ulti Para nada Que ha muerto A manos de Edith Tortuga viva Selena A uno de vida Fanny Prefiere hacerse El buffito Con tranquilidad Uno a uno Vamos a Farmear un poquito Fanny sabe Que en el momento En el que tenga Ese Ese Filo de los 7 mares No Daga de los 7 mares Perdón Va a hacer una barbaridad De daño Edith que salta Con todo sobre Brody Menudo horror Que acaba de cometer El hada y carry De Relentless Se va a quedar Uno de vida No Lo remata Fanny Esas tremendas Fanny Haciendo caerse En el último momento Akai Que tiene que saltar Van todos Hacia la tortuga Tortuguinha Sale el buffo De Ayabusa Akai Que tiene Cultear Madre mía Esta tortuga Este buffo azul Perdón Está muy demandado Coméntanos Coral Que está pasando Con Yuzon ¿Qué? Nada Menudo horror Por parte de aquí De 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 Ayabusa Quería Llevarse el buffo Pero no lo consigue Edith que también Cae a manos de Brody Que bueno Stun por parte de Serena Como me gustan Esos stuns de Serena Hay veces que no te das cuenta Quieres Quieres Esquivarlo No lo puedes Y te dan toda la cabeza Eso sí A ver En el Erie No tiene nada de daño Te puede hacer bastante daño Pero No te va a matar Ella sola Pero en el 2 para 1 Es tremendamente mortal Ayabusa Que Tiene que hacerse el buffo No lo puede hacer Porque en el momento En el que venga Fanny Tiene que correr Por su vida Y dice Que ha tenido que Suapear líneas Le da igual La tortuga Cecilio Que muera A manos de Fanny Y Ojito Que no vayan a tirar La torre de media Fanny Está en Rancho de asesinatos 10-1 Para Fanny En este minuto 8 De partida Hemos dicho Que si Fanny Se hacía un early game Perfecto Lo tendría bastante complicado Y el minuto 8 Ya tiene Esos dos ítems Es increíble El daño que hace Ojito Que Brody Se puede morir Se ha muerto Se ha muerto Con la ultimate Es criminal El daño que tiene Esta Fanny Ni Brody Con el Con el chaleco Este de armadura Puede aguantar Imagínate Cuando se compre El La guadaña Perdón El Lord Que está 6.000 de vida Acá hay que se tira con todo Tiene que cultear Está muy poquita vida Va a terminar muriendo Y va a ser Lord Gratuito O sea Yabusa Que tiene que Reventarle En el early game Pues va 0-3 en el momento Lunos que ultea Ojito Se puede morir No tiene ulti Yabusa Así que Va a escapar Que bonito Stun por parte de Serena Bastante inútil Pero Suficiente Con la presión Que van a realizar En estos momentos A ver como ejecuta La partida Hay que tener cuidado Porque los de Relentless Tampoco están muy muertos En el momento En el que Akai Pueda pillar a esa Fanny Y la destroce Se puede dar la vuelta A la partida Yricelo Eso sí Está farmeando bastante bien Brody también Tiene Ese viento De la naturaleza Que pueda poder Aguantar Los golpes Tanto de Fanny Como de Iricel Y bueno No cabe más Que farmear Ojito Que se pueden Matar a la vida De Brody Ojito Ojito Cuidadito Tiene con Trabil Lunos No tienen Ningún tipo De descaro Quieren Reventar Con todo No quieren Que ese Brody Llegue a Esa full build Ese cuarto ítem Supongo que va a ser El ítem De penetración De armadura Si no me equivoco Y otro buff Que se va a llevar Fanny Ozil Como controla Dentro del campo Les intenta hacer Ahí el vaquillo Ojito Con los cables Ojito con los cables Se está Pasando de tuerga Acá hay que estar Nada de vida Es un tanque Que no aguanta Cecilion Que hace un poquito De daño Ojito Están Todas las torres Menos las de Nexo Muertas Viene Fanny Se va a preparar Acá ahí está Con ojo vizor Edit que tiene que ultear 75 segundos Para que salga Ojito con los cables De Fanny Quiere matar a ese Cecilion Le acaba de tirar La ultimate Pero no consigue Matarlo Y se ha ido A bastante poca vida Eso sí Los Minos por medio Que no van a conseguir Hacer nada Por el momento Solo hay que hacer presión Aguantar Eso sí Es un problema Estar bajo los tres Nexos Ya que Fanny Tampoco puede hacer mucho Así que Como salga El equipo de Red En tres para afuera Pueden estar En un gran problema 35 segundos Para que salga Este segundo Lord A ver Quien se lo va Fanny va No va full build Le quedan dos itens Se estará haciendo Ahora la coraza De armadura Claro A partir de ahora Ya no puede hacer más daño Lo que va a hacer Quiere buscar Aguante Necesito aguantar El daño de Brody Y la ulti De Yabusa Que aunque no lo parezca Hace bastante daño Aún es nivel 11 Así que hasta nivel 12 No tiene la ulti mejorada Ojito que se mete Con todo Fanny Quiere hacer un poco De freestyle Aquí Freestyle is my reality El Lord Que ya ha salido Cuidado Van a esperar A que salga Sea el minuto 2 Si no me equivoco Fanny que hace un poquito Freestyle Se la suda Quiere meterse sobre 5 Que bonito Ver esto Con Fanny Cuidado Que Zetirin Ya empieza pegando No sé cuántas cargas Tendrá Supongo que 320 O 150 O por ahí Ha farmeado bastante Eso sí Y que empiezan ya El Lord Lunos Que se baja el Lord Con total tranquilidad Fanny que se mete Contra 5 No tiene mana Ojito que a Yabusa Le tira la ultimate Pero no va a ser suficiente Para llevársela aquí Aún tiene Dos ítems Y que se van a llevar el Lord A un ítem Que está Irizcel de full boil Ojito que se mete Contra los Lunos Con la Util de la luz Se lleva la vida De Yabusa Se lleva la vida De Edith También Que ha tenido un error Metiéndose bajo torre Fanny que viene con todo Se lleva la última kill Con la ulti Y que Lunos No ha podido aguantar No podía pasar Ya que no estaban los minions Y le termina rematando Brody Eso sí Lord Que va a salir ya Podrían tirar un poquito Las torres Ojito con el stun de Solena Qué bonito Qué bonito El stun de Solena Qué escándalo Ace Para el equipo De Bankai Y esto tiene pinta De que va a ser Primera partida Para los de Bankai A no ser que no Acaben En los próximos minutos Se mete con todo Fanny Qué bonito Lo que acaba de hacer Fanny Se lleva la vida De Cecilion Termina muriendo A manos de Yabusa Le da igual todo Es el rey El rey del mambo Es increíble Madre mía Un bot Que va a acabar Muriendo Hay veces Que no te das cuenta Pero una leada De esas No muere Si no la tocas Te tira Tres cuartos De torre Ah claro Tierra la torre Ya Directamente El stun de Selena Selena que está dando Casi todos los stuns Aún no tiene El último ítem Marquitos Que se va a terminar Muriendo Eso sí También se lleva La vida de Edith Uno por uno Y a ver Lo que terminan haciendo Eso sí Tienen que acabar La partida ya Se llevan la vida De Iricel Ojito Que no tengamos Remontada Ya empezamos Con lo de las remontadas Coral Esto ya es un Sin sentido Una torre Que sigue viva Y es la que Les está dando vida Al equipo de Redden 3 Se mete Fanny Quiere matar a ese Brody Hace freestyle Él es un jugón Mesuto Shield En el campo Es un jugón Es un jugón Con esa calidad Tremendo 50 segunditos Para el Lord Otra partida Que tenemos que esperar El minuto 18 A ver Que va a pasar Macho No queremos Que dure media hora O sí A lo mejor Queremos que dure una hora No hay problema Hasta el mejor de 3 De aquí nadie se sale Bueno No sé cuándo serán mejores De 5 Supongo que a lo mejor Semifinales O cuartos de final Por ahí Para hacerlo más guapo Porque Dos partidos Juran dos equipos por día No es lo mejor Bruno Que cae a manos de Brody Perdón Bruno es que Lleva la vida de Brody Ojito Que Fanny tira todos los cables Le está haciendo Es que Fanny le está haciendo Counter a Akai Es increíble El día al revés Lord que sale En 5 segundos Top que va Va a ser pushada A favor del equipo De Bankai Así que no tiene Ningún problema Ojito que hay Tangana T De Saber De Ayabusa Perdón Sale Lord Lo único Que se lo puede hacer Muy fácil Con esa ultimate De la oscuridad Me acuerdo cuando saliera Lunox Que estaba tan rota Loco Era una barbaridad Macho Aún sigue haciendo daño Pero Era una barbaridad José Lu Que barbaridad Se hacen otro Lord Macho Tres Lords Hasta que no haya Un cuarto No se va a acabar la partida Fanny que está preparada Ojito Se está haciendo La de La de John Travolta La de Swarzenich Aquí estoy Me podéis matar Pero no lo vais a conseguir Y sale Lord Buah Mira lo que se acaba De comprar Fanny Filo desesperante Está desesperada Por ganar Viento de la naturaleza De Brody No le va a otear Porque no llega Y ojito Que viene el Lord Se lleva La torre de top No queda más Que Nexo Renentless Sobre las cuerdas Contra las cuerdas Más bien Están todos preparando A ver Oh que bonita Ulti Que bonita Play por parte De Dith Salto Y Stump Sobre 4 objetivos Se lleva la vida De Kai Se lleva la vida De Dith También la de Cecilion Solamente quedan Vivos Brody Pero es GG 1-0 Para Bankai Partidaza Fanny Que no ha quedado MVP Que ha quedado Elena Porque no ha murido Siempre Siempre van a robar Los MVP Los Romers Tío No sé qué pasa Macho Yo creo que Debería de haber Dos MVPs El de MVP Para Romer Y otro para El asesino 1-0 Qué grandiosa partida Los de Relentless Que le quedaba Un aliento Un último aliento En estos últimos minutos Pero Con el Lord Y el daño Que han hecho Tanto Edith Como Lunox Y Irizel Pues que ha sido Suficiente Para ganar La partida A Kai 0-8 Hemos visto Que no ha podido Hacer mucho Pero bueno GG Y Bankai Que ya empieza Líder En los partidos De hoy Ojito 1-0 Le falta todavía Un punto más Para llevarse La victoria Vamos a ver Aquí todo puede pasar Puede haber 80 remontadas Igual Las hemos visto Las hemos visto Vale Vamos a ver Cómo van ustedes Vale Ya doy la predict Bueno ahí se tiene Que estar forrando La peña No sé Si Sigo también Si no No El bueno De Mesuto Verdad que lo tuvieron O sea Estuvieron complicado Con el Irizel De las Pani Es que Pani En el momento En el que te lleva Te lleva Ventaja Ayabusa No puede hacer nada Y A Kai Que no ha tenido Su momento De gloria No ha podido Ni ultiar Contra ella En el momento En el que venía Mataba Y se iba También Yuzon Yuzon Que tampoco ha podido Hacer nada Contra Esa Edith Que si En la línea Le podía aguantar Pero en las teamfights Pues Que no tenía nada Ya que Tanto Lunos Como Serena Tenían muy bien Controlado el mapa Fani que Todos los objetivos Se lo han llevado Tanto Las ambas tortugas Y Cuatro Lord Si no me equivoco Si han sido cuatro Pues que ha sido fantástico La ejecución De los de Bancae Me parecieron tres Vamos a ver este segundo partido Cuatro Cuatro Por el tanto ¿Cuánto dura la partida? Veinte minutos ¿No? No menos Diecisiete 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 No llegó a los dieciocho Creo Bastante común Bastante normal Si No ha sido Partida larga Ya que Tampoco hubo Que hubo una superioridad criminal Por parte de los de Bankai Es que Date cuenta que Lunos Cuando tiraba la ulti de luz Le quitaba Tres cuartos de vida A Brody Imagínate La ulti De oscuridad Pero bueno Segunda partida Gente Dejar la predicción En el chat A ver Quien va a poder Ser El ganador De esta segunda partida Pueden pasar De ganadores Los de Bankai O puede ser El empate Imposible Remontada Por parte De los de Relentless Relentless Que no se dan Por vencido Todo O nada Ahora mismo Yo he visto O sea Hay muchos Ben Yuzon Que conozco Bueno Tira Dos Tres Que lo usan Con venganza O sea Dependiendo De la partida Lo llevan O con Petri O con venganza Son con los dos Hechizos Con los que Los veo Siempre Porque están ahí Están Preguntando Es que estaba mirando No sé por qué No me salen Me puse las alertas Y no me salen Ahora A ver No se ha probado Sí Ahí está Ahí porque antes No salía Aquí dice Marquisit Era mejor Pegar Kufra A ver Todo depende Claro En el momento En el que Un Petri Hubiese ayudado Versus Fanny A ver Tenía Petri Tanto Yuzon Como Iba a decir Ibai No Es Akai Akai Kufra Rubi Sí Son bastante Counters Ha sido Sí Han jugado Bastante bien Ha sido un partido Bastante Bastante flojo Por parte De los En el momento En el que Allá buscan No tiene el control Sobre el mapa No puede hacer nada Pero bueno En serio Dijo Que no le banearon a Fanny Por la X ¿Cómo? Que dijo Que no le banearon a Fanny Por la X Que banea jugada de gratis Que no me favorecía Dijo Es que La de Esta de La de La de la S3 No tiene bastantes No tiene efectos Tampoco hace nada Solamente El personaje Una de La de San Valentín La de Fiesta en la Piscina Con los cables Que está bastante guapo La verdad Así para el streaming Pero bueno Yo también quiero ir al baño Porque ya están listos Me dan un segundo Gracias Bueno gente Segundo partido Todos atentos Que nadie se lo pierda Ir al baño Pero con el teléfono En la mano Que nadie se lo pierda Ahora sí Estamos listos ¿No? Estamos redes ¿Cómo lo quieres? Saludos a la Hola Este es Milo ¿No? El de Lions Sí Fenómeno El Milo Hay un poquito de retardo Si nos escuchamos Si nos leemos Y yo como no puedo poner El Twitch Que estoy con el móvil Pues No puedo hacer mucho Y lo importante aquí Es el segundo partido Del día de hoy Así es Vamos Vaya ya 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 Empieza 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 Empezamos 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 Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ojito que pueden coronar los de Bankai O Relentless Que busca El regreso El retorno El rey Banean Matilda Por parte De los de Bankai No se lo piensan dos veces Tanto Matilda Como Ángela Que son bastante molestas Y más En juegos de equipo Ya que una Ángela En solo Q Tampoco es que sea gran cosa Pero Cuando vas con equipo Ya sabes que Oye Tírame ulti O necesitamos hacer un objetivo Pues Es bastante bastante molesto Y le van a banear Fanny Una pena Tenía miedo De esa Fanny Mesutoshil Que está en el pozo Ahora mismo El pobre está Llorando en casita Vamos a ver El segundo Baneo Por parte de Los de Bankai Banean Ángela Último baneo De la primera tanda Está abierto Nolan No quieren Tener problemas No quieren ese juego Tan temprano Que tiene Una barbaridad de daño Y esa ultimate Que puede quitar cualquier CC Y vamos a ver El primer Pick Por parte de Bankai La partida anterior Fue Yuzon Si no me equivoco Y conteraron Con una Irizel Y una Fanny Vamos a ver El primer paqueo Está abierta Rafaela Está abierta No varia No se lo dudan Dos veces A ver Con que lo conterean Con que responden Wolf Y Yasuo Senpai Los main Yasuos En el chat Que digan Yo era Main Yasuo Madre mía Yasuo con los tornados Y los 0-10 En partida Era increíble Van con Lolita Para hacerle Con ese escudo Bastante Counter A esa no varia Arlott También que tiene Una barbaridad de daño Y tanquea bastante Con esa ulti Y con los resets Perdón Es bastante molesto Y al momento En el que te tira Petri Pues poco puedes hacer Vamos a ver Los últimos Dos picks De la primera tanda Por parte de Bankai Pueden piquear Un Romer Pueden piquear Van a piquear Irizel Quieren Hacer la misma De antes Irizel Que tiene bastante Daño Tiene bastante Control en línea Vamos a decirlo así Y van a piquear También Chou Pique bastante tanque Supongo Que irá Experiencia Pero a lo mejor También puede ir Romer ¿No? Coral Grande Coral Como me gusta Que me acompañes En el Casteo Y van a piquear Cecilion Los de Relentless Yo tengo un problema Con las R's Tío La verdad Y no con las R's Del juego Último piqueo De Relentless Glover Y va a banear Lunox Tiene miedo De Lunox Y Fanny No quieren volverla A saber Tiene bastante Daño Veamos que los únicos Pics repetidos Son tanto Cecilion Como Iricel A ver si banean Algún AD Carlin Está Brody Está Bruno Abierto Martis De Jungla A ver que piquea Carita sonriente Enseña a Bruno Bruno Con los pasos prohibidos Mira como contra el balón No sé si es brasileño o argentino Pues no lo va a enseñar Y va a piquear A ver O si Ojito Ah no Esto es un baiteo Esto es un baiteo Baiteo brasileiro Baiteo brasileiro Foda ese carallo Se van a llevar a Laila Sin ningún problema Kagura Último pique Y a ver que enséñame Suto Sil El genio El Rey del Mambo El que tiene el control De la partida Ahora mismo Puede elegir cualquier Ungla Eso sí Los de Bankai Pueden Relentless Perdón Pueden Conterarlo Fácilmente Hercur Link A ver que piquean Y va a ser Link Los main Hercur Que me contesten en el chat Porque yo tengo un problema Que cuando salto con Hercur Y tiro la segunda No se quiere tirar Nunca lo sabré Y nunca lo sabremos Vamos a ver El último pick Por parte de Relentless Ojito Gente No os olvidéis Que esta puede ser Tanto la última partida O el empate Para ambos equipos Gusión Con esa skin De KO Bastante chula Y ¿Cuál es la KOPU Que más te Más piensas Que podría ganar? No sé No sé Porque Tiene muy buen Ley del Relentless No sé Está ahí Está ahí Está ahí A ver Hemos visto que El equipo de Bankai Pues Han hecho Saben hacer las cosas No dudan Tanto en rotaciones Como en Toma de objetivos Eso tiene Los del equipo Los del equipo de Bankai Como que tienen Un equipo Más de Más de ¿Cómo se llama? Más agresivo Tanto con ese link Con Chou Y esa iricer Con la ultimate Que van a intentar Siempre llevarse Alguna kill Pero claro Tener cuidado Que hay un Arlott Y Y Una Lolita En el otro equipo Así que Tanto Laila Como Cecilion Tienen que Estar muy 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 bien Resguardados Son la opción De victoria Del equipo De Relentless Invade No hay No hemos visto Ningún invade En lo que llevamos De Tanto hoy Como En días anteriores Va a ser un Partido Early game Bastante tranquilo O sea Kagura Que intentaba Robar el buffo Con el Misil No lo consigue Bien Que no va a llegar A ese nivel 4 aún Arlott Que está esperando En el bush A ver Si van Están haciendo Están haciendo Chou proxy farming Y en medio Que Kagura Solamente farming Le ha robado el buffo No le ha robado el buffo De milagro Con ese misil Que hace bastante daño Y si no te das cuenta O te iras a la red Te lo pueden robar Kagura Que está en medio Y que en top Laila Que hace una barbaridad De daño Y Lizelle A muy poca vida Tiene que escapar Y ya es nivel 4 Gusion Ojito Ha fallado La primera Era muy bonito Pero No termina Ocurriendo Mesuto Seed Que ya tiene Nivel 4 Ya voy a intentar Buscar Es aquí Sobre Laila Ya que Es bastante squishy En estos niveles Tempranos Y Esa es la lorita Que debería de ir en top Yo Si soy el equipo De Bankai De Relentless Perdón Defendiendo La Laila Ojito En bot Gusion Que ha tenido que Cultear No ha podido matar Ese show Kagura Que está bastante Poca vida 4 del equipo De Relentless En bot No consiguen Llevarse a nadie Pero Ya tienen zoneada La zona de Tortuga Eso sí Cuidado con Link Que se puede transportar Muy fácilmente Pero bueno Kagura Armeando No tienen ítems Laila Que se ha comprado Ese ítem de armadura Para aguantar Un poquito más En los próximos Segundos Va a haber una tangana Espectacular En la zona de Tortuga Perdón Ojito Gusion Que ha tenido que Cultear Ha saltado Kagura Pero termina muriendo Arlock Que se ha llevado A 3 objetivos Pero no consigue Matar a nadie Show Que ha tenido que Cultear a lorita Bastante mal focus La verdad Pero A ver si Termina muriendo No Va a terminar Escapando Error por parte De Gusion Que no ha conseguido Llevarse la vida De este show Pero va a ser Tortuga Si no me equivoco Ojito con Link Ojito con Link Y no vale Pueden robárselo 3, 2, 1 Se lo ha llevado Link Increíble A ver si puede matarlo Pero no va a ser posible Termina cayendo Cecilio A manos de Kagura Tremendo retrito Por parte de Link Y ojito en top Que está Laila Poca vida Tengo que beber agua Porque me estoy Quedando sego Más sego Que Idicel Ahora mismo A uno de vida Que se ha quedado Laila Uuuu Que Caderitas de Shakira Otro Otro misil No consiguen Llevarse la vida De Laila Que caderas Por parte de Laila Que ha tenido Que esquivar Dos misiles El macho Marquitos Que se ha dormido Un poquito En los laureles Pero Menos mal Que la ha tanqueado Ese misil Ojito con Gusion Que ya tiene Ultimate Ultimate Se van a hacer Los buffos Ambos buffos Respectivamente Podemos ver Que tanto Por parte de Bankai Ambos AD carries Bueno El meta de ahora mismo Los AD carries Es ponerse Esa armadurita De Con 45 de defensa Que no parece mucho Pero Te asegura De aguantar Un poquito más Sobre todo Con campeones Que tienen Bastante daño Temprano Como podría ser Fanny O Link Pero eso No te excluye Tampoco De que te hagan La play del siglo ¿Sabes? Ojito en top No hay tortuga En 30 segundos Cho quiere estar Reventando la moral A este Arlott Le ha tenido Que ultear También ultea Cho y ojito Gusion Que se podría morir A manos de Link Que bonito Como se mueve Ocile Como se mueve Ocile Como se mueve Ocile En el campo Y dice el que está A 1 de vida Y muere Contra 3 personas Laila Que aguanta La ulti de Kagura Sin ningún problema No tiene mucho daño En este momento De la partida Pero 5 segundos Que va a salir La tortuguiña A ver quien se la va a hacer Link Que ha hecho Una ejecución perfecta Gusion Se ha equivocado Si no me he equivocado Que ha tirado la ulti Y la ha fallado Fallado la primera Perdón Se ha quedado bastante expuesto También Y que esto le puede costar Muy caro Tiene mucha diferencia Pero ojito Que le puede ultear Ha fallado la primera Uy Gusion Gusion Que está muy nervioso Ahora mismo Gusion Que está muy nervioso Ahora mismo Tiene que Poner los pies Sobre la tierra Relajarse un poquito Posiblemente vender Esta tortuga Ya que Es mejor venderla Que perder Otras dos vidas Y que Link Y que Link Se siga fedeando Dos tres en el marcador Y mil de oro De diferencia Ojito En medio Que pueda ver Tangana Salta Lolita Sobre Chou Que Chou Flash ultimate Sobre Lolita Otra vez Saltando sobre Lolita Arlov que salta Sobre Chou Ulti Salto 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 Joder macho Esto parece un circo Loco Hay trampolines Salto 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 Y se van a llevar La tortuga Laila Que ha tirado La torre Y van a intentar Tirar la torre De medio Y quieren llevarse Un objetivo más Ojito Ozil Que tiene ventaja De Retri Pero no va a conseguir Llevársela Eso sí Se puede llevar La vida De Lolita Con ese misil Tremendo Por parte de Novaria Novaria Supor No lo olvidemos Aunque no tengan Un tanque No les hace falta Ya que Es un equipo Bastante independiente Tanto Link Como Como show Que no les interesa Bastante estar En teamfights Por ahora Pero eso sí No tienen más No tienen mala teamfights Intentan buscar Farmear Ir matando Uno sobre Uno contra uno Y En top Que está Laila Contra Link A ver Quien se lleva La vida Se la lleva Novaria A uno de vida Que está Medud Ozil Ozil Que se puede morir ¡Oh! Que error Por parte de Kim Que ha Sentenciado Su compañero Se pensaba Que ese stun Era el stun Viejo de Lolita Pero no Amigo Ese stun Repele Hasta los autoataques Amigo Se ha llevado La ulti de Link Eso sí Pobre Link Que estaba Uno de vida Y va a ser Uno por cero No se han conseguido Llevar la vida De Laila Y 45 segundos Para el próximo Lord Tengo que Está muy poca vida Cuidado Que está Gusion en el arbusto No No tiene intención De saltar Por ahora Solamente Van a intentar Pulsear Y ojito La tangana De arriba Laila Que a mitad de vida Aguantando La alegricel No hay miedo No hay miedo No hay terror Link Que podría intentar Claro Link ahora mismo Tiene que intentar Matar A gente Macho No está obteniendo Esa ventaja Eso sí A pesar de eso El late game Suyo Es increíblemente Fuerte Eso sí En el uno contra uno No tiene rival Y a ver Cómo se lo montan En bot Dos contra uno Arlott Que aguanta los palos Ojito que le podría matar Gusion a Novaria No No puede saltar Sobre o Zid tampoco O Zid que está haciendo Una clase de freestyle Masterclass Y se llevan al final La vida de Arlott Con No sé cómo se llama El chisme este De Novaria El campo este Pequeñito de Púas Uuu Ha fallado el misil Qué bonito Por parte de Gusion Que le ha tanqueado Ese daño Y podrían empezar Un Lord No No hay daño Lilac Ojito que se está Fideando bastante Ya está En los 5600 De oro Le queda nada Para ese Ítem de crítico Link Que va a intentar Saltar sobre ella Pero Ojito Que no estás contra nadie Le va a quedar la carita Sabe que no le puede hacer El uno contra uno No tiene daño Lilac Aguanta bastante Los palos Cursión que se prepara En medio Están buscando a lo mejor Una cazada Van todos juntitos A ver si pueden matar a Link No Solo le quieren invadir El buffo azul Ha tenido que Ha flasheado Lolita Acaba de flashear Lolita Porque tenía miedo De Kagura Pensaba que a lo mejor Le venía también Iricel Pero Bastante Bastante Con el cagón Imagínate Imagínate como estamos nosotros Imagínate como estarán ellos Ocir Que se lleva el buffo Laila Que ya tiene esos Dos ítems De daño Ahora mismo Imagínate Date cuenta Que Laila A pesar de estar Tres niveles por debajo De Link Bueno A un nivel Perdón Le puede aguantar Y ya ni hablemos Si está Lolita a su lado No ha intentado Buscar la ventaja Sobre Laila Error En carrafal Por parte de los De Bankai Y Arlott Que está Reventando a Iricel Se va a quedar uno de vida Que mala suerte Y se van a llevar Terminando Llevando su vida Ocirque Saltando Ping Pan Saltando Ping Pan La Laila Se puede llevar su vida Pero no Salta Solamente salta Ese Spiderman Macho Todo el día por la pared Lork está Disponible No van a intentar hacerlo Por ahora Chou Pusheando un poquito La verdad Tranquilidad en el mapa Sabemos que no van a hacerse Lor en este minuto Chou Ha tenido que flashear Para matar a esa Laila Con la ulti de Kagura Puede rematarla No Se queda uno de vida No me lo puedo creer Chou acaba de morir A manos de Laila Ocir Que también se va a morir Madre mía Que catástrofe Que catástrofe Por parte de Bankai Relentless Que se ha hecho Un 4 kills En el mapa Podríamos decir un Ace Porque Iricel También estaba Bueno no No se ha muerto Iricel antes Perdón Perdonadme Por la Presunción Pero Está el Lord Abierto Podrían esperar Podrían empezarlo Todavía queda Un minuto y 5 segundos Para el Lord Mejorado Pero no lo dudan Dos veces Quieren más ventaja Laila Laila que ya Ahora mismo Se va a comprar El ítem este De velocidad De ataque 40 de velocidad De ataque Más Ojito que no lo roben A varios No lo va a poder robar Y 6 9 en el marcador Más de 2000 De oro De diferencia Y que la partida Ahora misma Está en las manos De Redentless Ojito que se puede Venir el empate Que no se confíe en tanto Porque en el momento En el que Laila caiga Se pueden llevar La victoria Los del otro equipo Link que aún no está Con esa full build No le hace mucho daño Ya que tampoco Se ha comprado El ítem este De penetración De armadura Pero a ver Lo que se va a acontecer En los próximos minutos Tira la torre De medio Arlott que se tira Sin miedo Sobre Glicel También se va a tirar Gusion Y Link que ha tenido Que ultear No se va a llevar La vida de Gusion Laila que se ha llevado La vida de Novaria Y Link también Cae a manos de Cecilio Tiene pinta esto De que va a ser GG Para el equipo de Redentless Están Solamente Queda Kagura y Chou No tiene pinta De que vayan a aguantar Y GG 1-1 En el marcador No me lo puedo creer Otra remontada Laila Tanque Aguanta Solamente con un ítem Es que me parece ridículo Que te gastes No se si son 600 o 800 De oro En un ítem De armadura Y que tanquees A un Link Totalmente solo Es una barbaridad Cuando fue una previa Que se escapó No se ni como Que no se Se llevó dos La ha ulteado O se llevó uno La ha ulteado Chou Si 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 La ha ulteado Chou Ha tenido que venir Link Y ambos se han muerto Sin sentido alguno Macho En Ano nadada O sea Ano Y con el ano nadado También Es el link Mesuto si Que no ha podido remontar El pobre Eso si Tuvieron un early game Bastante normalito Pero en el momento En el momento en el que pasaban Los minutos Pues han ido cayendo Bastante Y dice que no ha hecho Nada en el mapa Arlott que se ha Comido a Eh A Como se llama Cuando saltó sobre Yicel Se la ha comido También cayó A manos Novaria Que tampoco pudo hacer Mucho en la partida Pero va a ser GG 1-1 En el marcador Ahora va a ser Relentless En el lado azul Si no me equivoco Efectivamente Y van Cae Esto Esto no es como En el LoL Que Tienes que poner Como se llama No se eligen mapas Sino Eh Sino que es Uno en un mapa Y los otros en el otro Eh Si A ver No se como lo hacen Pero yo ya Osea A mi llega ya La información Sabiendo en que lado van No se si es por sorteo O como va Que esta el típico de Vale Tu eliges cara o cruz Y si ganas Pues puedes elegir Quien empieza en un mapa O Eh Puede ser el que Eh Típico de Vale He ganado yo Cara o cruz El primer mapa Lo elijo yo Y el segundo mapa Lo eliges tu Eh Y pueden ir En dos partidas En el mismo lado Sabes Osea Tampoco Tampoco hace falta Que Que sea uno en uno Y el uno En el otro Este quien es Luxu No Vale ya vieron Voy a darle la predi Eh Votó un 2% De la gente Nada más Osea Que poca fe Acaban de perder Punto Sin tino De verdad Que poca fe Había en estos Lares Han visto Que la estompeada De la primera partida Ha sido criminal Pero Esa Laila Vamos Dijo así Pues mira Paquito Paquito En el momento En el que No la va a conseguir matar Y no conseguir victorias Sobre En plan ¿Cómo se llama? Ventaja Contra ella Pues Es una Laila Amigo Te va a reventar Dejame un segundo Ya vengo Les pongo el vídeo O tú quieres hablar No, a mí me da igual Pongo el vídeo si quieres Se iban a livear A casa A casa A casa A casa A casa Se lleva el mani Aquel granjero Cuidado que están A poquísima vida Todos Se van a escapar Como se han quedado Minotauro Como se han quedado Xavier Como se han quedado Se va a escapar No Sí Se escapa Martís No van a conseguir defender Se lo van a llevar Se lo van a llevar Sigo diciendo que el draft Lo ganó Bankai Por supuesto que lo ha ganado Bankai El problema es que no han hecho Focus Ni a Laila Espérate El que ganó la primera partida Tiene el primer pick ¿En serio? No creo ¿En serio? Porque yo Guapo Pues si es así Yo el otro día la acabé Porque yo Yo no recuerdo hacerlo así Buah Déjame ver las normas ¿Ves? Eso es lo que pasa Por tener esta mente de Dory No sé más Me acaba de buguear Me acaba de buguear el boludo Porque yo eso no lo pensé Buah Pero ¿Qué pone ahí? O sea Me lo dijo Pablo Estoy buscando las normas Para leerlo Y asegurarme Pero claro Entonces Es que yo la cagué Y al otro día Porque yo te digo Yo no me fije en eso Están mirando Están mirando Y al otro día Ya está Ya está No digas nada Bueno Ahora mismo Última partida Y desempase De Lul Del día de hoy Ojito Que Tanto Bankai Como Redentless Tiene el ar de ganar Ahí Ustedes hacen Un arrojo Es arrojo Bueno Pues es que el otro día No sé A lo mejor cuadró así A ver El otro día No fue Antes de El anillo Es que pone Si pone eso O sea El primero Sí Los primeros Están bien Pero el tercer mapa Es lo que yo no había visto Que es eso Como lo dijeron Que el ganador Del primer Es el que tiene El equipo azul Me explican ¿No? O sea Sí, sí, sí Tienen razón Espero que el otro día Ustedes lo hicieran Solos Sin que yo No me fijé Madre mía Voy a hacer Que les quiten punto A ver No me fijé Les A El Gracias.